Nene Casper Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal Nene Casper Les quiero mostrar esta bella postal, estamos haciendo ejercicio y me encontré con esta hermosa vista, libre de contaminación se ve padrecísimo, la verdad, se alcanzan a ver los cerros para allá se encuentra la ciudad de Toluca ahí normalmente está lleno de contaminación pero ahora sí se alcanzan a ver los cerros de Toluca y pues está hermosa, aquí está el volcán de Toluca el nevado de Toluca, a ver si lo alcanzan a ver ahí ese es el nevado de Toluca y se alcanza a observar maravillosamente el cielo el cielo se ve azul, está azulito el cielo miren, esto es el cielo, azul, azul, azul cielo ahora sí normalmente yo descanso aquí cuando vengo a hacer ejercicio es una subida, ahorita voy a compartirles también el descenso cuando bajo, cuando bajo ya todo lo que logré subir hoy hicimos poco, hicimos como una hora nada más de subida es una bicicleta de montaña Roda 29 marca Vimex, así es y pues la verdad no es muy buena la marca pero sí me ha resultado para hacer ejercicio para mantenerme en forma bueno, vámonos, vamos a ver cómo cómo vamos a llegar a este descenso va a ser como cinco minutos nada más como unos tres minutos lo que me hago media hora para subir bueno, yo creo que todos aquellos que practican montaña, ciclismo de montaña sabemos que uno de los de los retos más grandes es subir siempre en la montaña pero al subir en alguna cima después la al subir una cima recuerden que siempre hay un gran triunfo y el triunfo que tenemos es las vistas espectaculares que tenemos en las cimas y como en esta ocasión pues los descensos vamos a ver, aquí empieza la bajada se presta para hacer algunos saltos y vamos a bajar ahí viene un caballito bien, bajar se ha dicho, ya empieza el viento ya no escucho nada por el viento ya me hice sordo ay, ay, ay aquí con todo, vamos a dejarlos ir con todo qué chido son los descensos está padrísimo este descenso lo que me gusta de este descenso pues es la velocidad está pero del 1 este descenso no sé si si me dio miedo en un momento porque venimos a una velocidad máxima bajando como a 50 kilómetros por hora y en una terracería y donde hay piedras pues sí está está de nervios pero aquí vamos con el último aquí todavía es otra parte ahorita me dejo ir rápido porque ya no hay gente más temprano hay más gente que está corriendo o en bici y es más peligroso ahorita ya casi no hay gente esperemos que no nos encontremos a nadie ¡Gámonos! ¡Esta es la última! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí aquí luego ha habido accidentes muchos no agarran la curva bien y pues sucede que se derrapan o se van derecho aquí bajamos la velocidad y aquí ya terminamos el descenso estuvo grandioso el descenso ay 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 bueno los invito a que se suscriban a que le den like y a que compartan y si les gustó este video dejenlo en los comentarios y haremos más videos como este de descensos a máxima velocidad recuerden soy su amigo Lenny Casper haciendo exercise ejercicio en MTB mountain bike mountain bike 10 amigos está padricísimo este descenso estuvo del 1 ay 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 bajé temblando jaja ah no 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 Gracias por ver el video.